Oración al Sagrado Corazón de Jesús para una necesidad muy grande. Oh Divino Jesús, que dijiste, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia, tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor, a quien he de pedir, sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones, donde he de buscar, sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas, a donde he de llamar, sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través de la cual Dios viene a nosotros, y por medio del cual vamos a Dios. A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo, cuando afligidos y perseguidos pedimos protección. Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso, nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente, que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites, y confío en que tu corazón compasivo, encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos, que se acercaban a ti, porque sabían que tus oídos y tu corazón, estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú ves las cosas mejor que yo, y que si no me concedes esta gracia que te pido, si me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma, y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde un ángulo con más espíritu de fe. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte. Oh buen Jesús, acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! Compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre.